Saludándoles desde mi canal de YouTube. Pues he tenido una serie de experiencias el fin de semana pasados y estas experiencias están relacionadas con la parte de lo que sería la sistematización de las experiencias educativas. Porque he venido trabajando con educadoras y a ellas quiero referirme en esta ocasión. Con relación a que la propia educadora tiene que verse como una experta y como una gestora de los aprendizajes en los niños preescolares. El día de hoy tuve la fortuna de estar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños. Una institución de aquí del Distrito Federal que es una institución histórica. Aunque el origen de la escuela no tiene muchos años atrás. Realmente lo podemos ubicar en el gobierno de López Mateos. Pero ya había dentro de la Escuela Nacional para Maestros, hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros, había un departamento donde estudiaban las educadoras. Y hoy que estuve en la Escuela Nacional para Maestros de Jardín de Niños, recordé que realmente las educadoras son las transformadoras de realidades socioeducativas. Ellas son las que transforman las realidades educativas. Y las actitudes que podemos ver desde una idea de sistematizar o sistematización de las experiencias en el aula me hace llevarlo a todos los maestros. Entonces cuando nosotros hablamos de las características que debe de tener aquel maestro que se atreve a sistematizar la experiencia en el aula, yo creo que tendríamos que hablar de una serie de actitudes que deben de manejar y que debemos de manejar los maestros. Es decir, actitudes como la responsabilidad, una actitud de responsabilidad o una actitud ecológica, para no decir de educador ambiental, porque la parte de la educación ambiental es una manera de vivir totalmente diferente y lo que vemos generalmente en la escuela es ecología. Entonces la actitud ecológica también es cierto, es fundamental. Pero alguien que diga que sistematiza la experiencia en el aula debe de tener una actitud de colaboración. Y esta actitud de colaboración va ligada a una actitud solidaria. Y este campo de las actitudes, digo, lo veo como estados mentales donde no nada más el discurso de lo democrático, de lo crítico, se hacen presentes en el papel, en la norma, sino que en el trabajo docente tengo que hacer presente también esta parte democrática, esta parte crítica, solidaria, colaborativa, ecológica, de responsabilidad, pero también la honestidad y la capacidad de valorar. Esta parte de la capacidad de valorar, me encuentro a mis estudiantes de 1979, como ayer me hicieron llegar en Facebook una serie de mensajes. y realmente quien me estaba valorando era mi estudiante. Pero yo lo tengo que ver como un sistematizador de experiencia en el aula, entonces yo tengo que ser capaz de valorar, capaz de auto-evaluar y de reflexionar sobre el rol personal que estoy jugando y que profesionalmente me lleven a una perspectiva para poder construir en comunidad la identidad profesional que yo como maestro debo de tener para el siglo XXI. Soy Manuel Quiles Cruz, les saludo aquí desde mi canal de YouTube. Gracias.